¿Qué? Yo le doy la bienvenida. Yo soy Otilio Gómez. Otilio Gómez. Soy youtuber, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y veo que ha venido bien cambiada su rostro. Dicen que ha venido un poquito más joven. No, no, soy igual. Pero mire, el clima del helado, ¿dónde estuvo? En México hemos estado, pues allá estuvimos un año, allá. Pues allá estábamos haciendo uno, estábamos perteneciendo a un grupo de baile. A ver si seguimos más allá al alcanzar la meta más alta. Y pues primero Dios se me cumpla. Sí, o sea que ahorita venimos... Yo soy la bailarina principal del grupo de baile, pero vamos a seguir incluyendo más personal para que pueda bailar conmigo. Correcto, pero ahorita venimos entonces solo a pasear. Solo a pasear y a sacar unos papeles para volver a renovar mi pasaporte para viajar más allá. Correcto. Y solo a eso, sí. ¿Y cuántos días vas a estar aquí? Nomás solo hoy y ya mañana me regreso para allá. Ay, tuve suerte de encontrarla. Sí, tuve suerte. Pero aquí estamos. Pero sí, mire, es que yo la conocí cuando se fue, pero hoy su rostro bien bonito. Pues ahorita me quiero llamar a Josélito para que me dé unas palabras también. No junto con usted. ¡Joselito! ¡Joselito! ¡Joselito, venga! Miren, ¿qué opinan ustedes del regreso de Carlita? ¿Cómo? Del regreso de Carlita, ¿qué opinan? Pues ahorita, pues, mi palabra. Porque me siento muy feliz, muy emocionado al estar con ella otra vez cerca de ella, pues. Se me va a imaginar que a mí es para mí un sueño. Se le va a dar un paro cardíaco. Ya no me le digan nada. Me siento muy emocionado y muy feliz. Al verla otra vez. Una foto, una foto. Una foto. Una foto. Vamos adelante, adelante. Uno, dos, tres. Muy alegro de verla y espero que todos sus sueños se le hagan realidad y que se le están haciendo realidad. Primero, Dios que sí. Te pido, Diosito, que sí se me hagan realidad y que sí se me van a hacer realidad. ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por su amabilidad y su palabra. Me llega, me llega. Hemos cambiado, hemos cambiado.